Muy linda noche, muchas gracias y buenas noches. No, 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 espere, 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 no vayamos a ningún lado, ve aquí. No, me gustaría quedar charlando, pero de verdad tengo que ir al colegio mañana, me tocan los más chiquitos. Quiero decirle algo que hace tiempo lo tengo atragantado acá, desde que la conozco. ¿Y me lo tiene que decir hoy? ¿Por qué no me lo dijo antes? Porque no hubo tiempo, porque no me animé y ahora se lo quiero decir. Bueno, si es tan importante para usted, dígamelo. No, pero tiene que acercarse un cacho. ¿Qué es lo que me quiere decir? Aunque las puertas se cierren, aunque no me sienta bien, aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Que no nos falte el trabajo, ni las ganas de soñar. Que el sueño traiga trabajo, y el trabajo dignidad. El futuro que no viene, el pasado que se fue. Lo que queda es el presente, para poder estar bien. No, no se preocupe. No me voy a propasar con usted. Yo lo que quiero decirle es que... Es que lo tengo atragantado acá hace mucho tiempo como hueso de pollo, ¿vio? Y me pone muy mal. Me pone muy mal verlo triste. Y se lo quería decir así para que nadie ningún Gil escuche y piensa que yo soy un mariconazo, que... Justo yo, ¿no? Que tengo como un callo acá de tantos golpes que he recibido en la vida, ¿no? Pero me pone muy mal verlo así a usted cuando anda con los pelos así en la cara, tapando ese ojito apagado que tiene. A mí me pone muy mal, de verdad. Y bueno, Guevara, a veces no se puede. ¿Qué se va a hacer? No, ¿qué se va a hacer? Lo atalípe. Usted tiene que aprender a vivir de otra manera. Con más fe, con más alegría, con más esperanza. Y no porque la vida se joda, porque la vida no es ninguna joda. Pero yo sé que usted la pasa fulera con el pibe, con... Usted sabe cómo es, como esa muñequita de losa. ¿De losa? Que no se la puede tocar, pero por dentro de fierro, ¿eh? Yo hace rato me di cuenta de eso. Hace rato. Yo también me di cuenta que usted es muy buena persona. No, no. Sí, a veces se pone así para... No. Sí, se pone siempre a contradecir. No, no, yo soy de turro. Yo, de chiquito, fui siempre muy turro. No, no. Sí. No hable a ti de usted. No, no, sí. Lo único que sé hacer yo es... es dar golpe. Y recibirlo también, porque cuando me la dan, me la hace bancar como buen macho que soy, pero... porque la tengo bien clara, clara. Entre los yo... yo. Aunque no valga la pena. No, no, no hable así. Usted no es así. No soy... rencoroso, soy jodido. No. Soy muy jodido. Para mí me da igual arriba o fuera del rin. Para mí todo es igual. No. No es todo igual. Tal vez con usted no. No sé. Pero bueno, estoy condenado a eso. En cambio, usted tiene el lugo ahí adentro. ¿Puedo tocar? ¿Puedo tocar? Sí. Acá, ahí adentro tiene el lugo. No, no deje que se apague esa lugo. Porque a usted la quieren mucho. Fíjese, el niño del tirote. Sí, el niño del tirote la quiere. Pavito. Yo siempre me gusta con una mano entendida para usted. Gracias. Bueno, era eso que quería decirle, porque si no, ya apareció como un político que... me falta la bandera y... y el bebé, vio con todo. Levanten el bebé para hacer la foto. Gracias. La verdad que hace mucho tiempo que nadie me habla así. Bueno, si me quiere agradecer, mañana me hace un puchilloso bien picante con pata chancho y... y chorizo colorado. Pasa, pasa, pasa. ¡Pasa, hombre! Chao, mañana. Vos no te das cuenta, Luisa, pero vos, sin quererlo, le has clavado un cuchillo en la espalda a mi amigo Eugenio. Y lo que es peor todavía es que yo estoy ayudando a clavarle ese cuchillo. Ay, déjate de embromar. Qué tanto escándalo por eso. Por favor. Bueno, bueno, bajando, ¿eh? Lo único que falta. ¿Qué pensás? Faltame el respeto en nuestro propio lecho matrimonial. Da. Vos no te das cuenta, Luisa, pero vos estás poseída por tu afán de lucro. Yo no estoy poseída por nada. Bien protegida por la virgencita que estoy. Pero no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿síro? Tiene mucho que ver. A ver. Porque vos no te das cuenta que estás alimentando el ego y el bolsillo de una pareja que ha traicionado a mi mejor amigo. Así que lo que tendrías que hacer es olvidarte del dinero que te tienen prometido y devolverle a Silvia la ropa esté como esté. No, yo no me llamo a cien pesos. Eso lo sabés muy bien. Solamente estoy cumpliendo con mi responsabilidad. Ah, sí, si no te llamás cien pesos. ¿Por qué este empeño en terminar la ropa sí o sí? Porque yo di mi palabra, es mi trabajo. ¿Qué querés que haga? Yo cumplo. Caiga lluvia, diluvio, lo que sea. Cumplo, querido. Ay, caramba. Hemos dado con mis orgullo internacional la mujer que prefiere satisfacer sus apetitos personales a hacerle fila a un íntimo amigo de la casa. No es orgullo, querido. Es responsabilidad, ¿sabés? A mí me extraña mucho que como vos querés a Eugenio y a Ernestito te porte de esta manera. Mira, y vos sabés que yo cuando te digo esto reconocelo, Ciro tiene mucha razón. Yo te voy a decir una cosa y por última vez, este trabajo yo lo voy a terminar. ¿Entendiste? Y yo también te voy a decir algo de remate. Vale. Vos seguí así, que tu orgullo te va a llevar a... la más absoluta oscuridad. Mira, Mónica, acá lo importante es la dosificación correcta del café en los filtros. Ni mucho, ni poco, como en el amor. Las tazas van acá arriba para que se mantengan calientes y lleguen calientes a la mesa. Después otra cosa, nosotros después que cerramos, limpiamos todo para encontrar al día siguiente todo limpio, todo ordenado. Limpiamos bien. ¿Vos sabés limpiar bien, Che? Sí. Ah, porque si no limpias bien, viste, queda todo un asco, viste. Además el ruido de las ratas, viste, a la noche no me dejan dormir, que juegan al básquet. Acá no hay ratas. ¿Qué no? Escuchame, ¿toda la trampera que hay? No, no hay ratas. Hay un montón de tramperas por todos lados y guarda que te puedo agarrar un dedo. Vascos, por favor, andá para allá. Chucky, campeón, querido, mi amor. ¿Dónde estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Para la mierda, como el ispa. Uno lee el diario, todo mierda, todo mierda. Pero no leas el diario. ¿Para qué te vas a hacer mal de sangre? Y bueno, pero así como hago yo. Yo no lo leo más. Mi mamá tenía razón. Pío de gobernoladro. No un pío de gobernoladro. Mi mamá decía pío de gobernoladro. No un pío de gobernoladro. La mamá ladraba. No, no, lo que quería decir a ella era que siempre te jodía. Te quedaba moliendo. Pero hay que darle bola. Hoy estamos acá, mañana estamos allá. ¿Qué sabemos? Perdón, ¿buena? Sí. ¿Qué le traigo, doncito? Un cafecito. Savero, necesito un café. ¿Querés que lo haga? No, no, vamos a hacer así. Vos mirá como yo lo hago así vas a prenderlo. Y vos lo llevás, ¿eh? Moza, un agua. Llévale un aguito. Se le parte el pavo, ¿eh? Ay, qué... Está bien. Está bien, está bueno. ¿No? No, no me comprometas, ¿eh? Te quiero hacer una consultita. Carne fresca. No, 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 no me va. Escúchame. No se embuche, se embuche. No, bueno, y... ¿Sabés qué me pasó? Se me cayó el pibe este sanjuanino que tenía preparado para la velada doxística en tres de diez días. Sí, sí. Porque lo tengo al Tom Quinzoneste que traigo a Estados Unidos para pelear con Garmendia. Sí, sí. Sí, otra vez con lo mismo, sí. Que yo le dé clase al Garmierda a este. No. Otra vez con lo mismo. No, no, lo que te quería consultar, no sé, a ver cómo lo ves vos, ¿eh? Valentín, ¿qué te parece reemplazando a este chico con un chiquito ecuatoriano de cuatro, tres, cuatro peleas, creo que tiene profesionales, está más o menos parejo? ¿Cómo lo ves? El payasito. No, no, no. ¿No? No, es a Mateo, tiene una sola recién y no. Pero no, pero eso no te preocupes, lo dibujamos y vos sabés cómo es este negocio, querido. ¿Le hablo? ¡Claro, dale! ¿Te parece? Le hablo, le hablo. Digo que fue hace una... así que me lo pintó encarecidamente usted. Por favor, por favor, dale, me encantaría. Sí, sí, yo le hago, yo le hablo. Pasas. Bueno, lo dejo. Bueno. Mónica, acá te dejo el café de Don Tito. Ariel, pará, pará. Bueno, Don Tito, acá tiene el cafecito, cuidado que está muy tardado, ¿eh? Ah, sí, 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 tomá todo el cuidado con las ganas y también. ¿Qué pasó? Pero, disculpame, está al lado. No, 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 no. Sí, está frío. Está bien, mira. Si el café, si lo dejas esperando, querida, se enfría. No, 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 no. Pero, yo se lo voy a traer uno de nuevo, pero perdónela, ella recién empieza, ya va a prender. Luisa, ¿podés aflojarme? Por favor, te pido, tenemos que dejar esto de Silvia, se va a salvar una con Eugenio terrible. Mira, Anita, si a vos no te gusta, no hay problema, dejas todo y termino yo sola, ¿entendiste? ¿Por qué me contestás así? Porque yo no quiero obligar a nadie a trabajar. Oh, no entendés nada, no es eso, no estoy hablando de eso, no es así. Bueno, explícame, a lo mejor me perdí algo, por eso no entiendo, explícame qué, cómo es. ¿Podés entenderlo así o nada más que eso? ¿O te olvidaste que Eugenio es el mejor amigo de él? ¿Y eso qué tiene que ver? Este trabajo es para Silvia. Silvia es la ex mujer de Eugenio, ¿cuál es el problema? Por favor. ¿Cuál es el problema? Que le hizo a los cuernos y le sacó al hijo, nada más que ese es el problema. Mira, Anita, yo no quiero pelearme con vos, yo este trabajo lo voy a hacer porque es mi responsabilidad. Lo primero que me duele es que para Silvia yo siempre, 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 todo el mundo está antes que yo. Esto me tiene harta. No te creas. ¡Ven que crees! ¡Te gané y de mano! ¿Qué hacés, gordo? ¿Qué hacés? Vamos, procedimos, gordito. Mirá lo que viste a ella acá. Mirálo, mirálo. Mirálo. Hola, Moni. Qué linda que sos cuando vas, mi amor. Y cuando viene también. Qué hermosa que estás, loco. La verdad que yo le pedí un vasito de agua. Disimulá, acordame, estás más caliente que un sorprete, viejo. Por favor, no te vayas a hacer ratón, ¿eh? Yo le pedí... Disculpá, vení, 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 vení. Disculpá, vení que llegué tarde. No, estás bien, estás bien, estás bien. Bueno, payasito, lo que yo tengo que decirle es que... Es algo muy serio y yo necesito también que su respuesta sea seria. Usted, ¿quiere ser profesional del boxeo, sí o no? El futuro que no viene El pasado que se fue Lo que queda es el presente Para poder...